Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiara y bienvenidas a Moist Life. Hoy les recibo nuevamente desde mi cuarto para contarles mis más preciados secretos en moda y belleza. Son truquitos que yo uso todo el tiempo y que estoy segura les van a sacar de muchísimos apuros. Así que, sin más que decir, vamos con el video. Me ha pasado que he salido de viaje y al hotel que iba no había plancha de ropa. Si vas a usar alguna blusa o polito de algodón, te recomiendo que uses su propia secadora de pelo. Le tiras un poco de aire caliente hasta que las arrugas disminuyan. Y si quieres perfeccionar el cuello o las mangas, lo haces con tu propia plancha de pelo. Yo amo estrenar zapatos, pero siempre las primeras puestas son muy dolorosas, sobre todo en la parte del talón. Para evitar que nos salgan ampollas y disminuir el dolor, podemos aplicar en nuestro talón o en esa parte del zapato, un poco de desodorante en barra o vaselina. Mis ojeras son algo a lo que ya me resigné. A lo que no me resigno es a los ojos hinchados de las mañanas, sobre todo cuando tengo reuniones o compromisos bien temprano. Así que agarro unos cuantos cubitos de hielo, los envuelvo en un pañuelo y me los aplico en pequeños toques en el área del ojo. Y listo, chicas. Espero que todos los trucos les hayan gustado muchísimo. Cuéntenme en los comentarios cuál fue su favorito y si tienen alguno que ustedes usan, me lo dejan abajo también. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!